yo por lo menos cuando me casé me casé a los 19 años jovencita no era una jovencita que no sabía nada de la vida solamente trabajar me casé pasé muchos muchas necesidades con mi marido no teníamos casa y necesidad de trabajo mi marido trabajaba en la chacra y yo me dediqué a criarle a mi hijo tres hijos que tuve tempranito entonces un día me visitó una señora que es del ministerio de agricultura y ganadería proponiéndonos unirnos como mujeres entonces nos unimos ocho mujeres y nos sentamos a conversar que podíamos hacer para ayudarle a nuestro marido veíamos la necesidad de que el hombre solo ya no podía mantener a una familia completa soy un poco multifacética como mujer porque hago muchas cosas trabajo hago cría de pollos que con eso empezamos con el grupo de mujeres que nos unimos en el año 1994 empezamos trabajando como comité de mujeres o empecé trabajando con 20 pollitos donado por el comité me levantaba a las 4 de la mañana para darle de comer a mis pollitos y si hay lluvia si hay frío igual si es domingo si es sábado igual ahora gracias a dios estoy viviendo una vida maravillosa con mis tres hijos mi marido que es mi sostén de todos los días y me siento orgullosa como persona de mi familia y de toda la gente que me ayudan como como mujer paraguaya yo les digo a todas las mujeres que cuando uno se propone sale adelante y en este momento como ya estoy un poquito vieja más yo como mujer ya más me dedico en la parte de mi costura en la parte de la de la chacra y de la de los animales ya más están mis hijos y mi marido ahora pues yo ya estoy un poquito enferma estoy un poquito de edad ya yo con esto lo que le quiero decirle a todas las mujeres y a todas las personas que cuando uno se propone algo todo se puede